El presidente de México, Enrique Peña Nieto, llegó al país este lunes para una visita de Estado con el objetivo de fortalecer el diálogo y la cooperación bilateral. Con una hora de retraso, llegó el avión presidencial de la Fuerza Aérea Mexicana a suelo guatemalteco, que transportaba al presidente Enrique Peña Nieto, quien descendió de la aeronave casi a las 3 de la tarde, con una caminata muy rápida, bajó de las escaleras. Fue recibido por el canciller guatemalteco y se encaminó por la alfombra roja en medio de las honras de honor de los cadetes de la Escuela Politécnica. El mandatario se detuvo unos segundos para saludar a la prensa y, posteriormente, caminó hacia otra aeronave, que lo trasladaría hacia la ciudad colonial, donde se reunirá con el presidente Jimmy Morales, tras una reunión privada en esa ciudad. La agenda bilateral iniciará a las 10 de la mañana del próximo martes, con la bienvenida oficial y el cambio de la rosa, en el patio de la paz del Palacio Nacional de la Cultura. La visita del presidente mexicano Enrique Peña Nieto contiene una serie de actividades con gran importancia para Guatemala. Esta tarde arribó el avión que trasladó al presidente de los Estados Unidos mexicanos, Enrique Peña Nieto, al país, quien fue recibido por Carlos Morales, canciller de Guatemala. La agenda a tratar para el día martes 6 de junio contiene temas de gran importancia para el país. Sí, hay temas de seguridad, hay temas de migración, de fronteras específicamente, hay temas económicos enfocados a temas energéticos, hay un gasoducto que ha venido en pláticas para que Guatemala pueda ser área de paso de este gasoducto que viene desde México y algunos otros temas económicos. El presidente mexicano realizará diversas visitas. Inicialmente se presentará en el Palacio Nacional de la Cultura, donde hará cambio de la rosa en el patio de la paz. Luego visitará el Congreso de la República, el organismo ejecutivo y la municipalidad de Guatemala. Finalmente se reunirá con miembros de la Embajada de México.